Hablamos directamente con nuestro invitado de hoy, que es Néstor Mora. Muy buenas tardes, Néstor. Muy buenas, muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Néstor es el presidente de la asociación Blogueros con el Papa. Y está con nosotros porque en este momento en el que hablamos un poco de las citas para las próximas semanas aquí en Valladolid, sin duda es muy relevante recordar que entre el 4 y el 6 del próximo mes de octubre, Valladolid va a acoger el tercer encuentro Blogueros con el Papa. Antes de entrar a las preguntas con Néstor, precisamente Marta nos va a comentar brevemente lo que es esta asociación. Blogueros con el Papa es una asociación constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española como una asociación sin ánimo de lucro. Desde sus orígenes, Blogueros con el Papa ha perseguido como principal finalidad de su unión el apoyo incondicional a la persona del romano pontífice y al ministerio por el ejercido. Esta es al mismo tiempo la nota distintiva de los miembros y la finalidad principal de la asociación. Es también un fin principal de la asociación La Evangelización en Internet y en las redes sociales mediante el recurso de las nuevas tecnologías. Hemos intentado resumir brevemente lo que es esta asociación que tiene muchísimo más, pero ¿cuándo nace Blogueros con el Papa, Néstor? Bueno, pues, ante todo, un cordial saludo a todos los oyentes de COPE Valladolid. Nuestra asociación nace como una idea de varios blogueros que nos encontramos todos los días en Internet en el principio del año 2011. En ese año hubo una serie de vicisitudes en donde el sumo pontífice tuvo problemas, como lo del problema de Tratisbona y otros cuantos en donde la prensa y la opinión pública se pusieron contra Bené Víctor XVI. Entonces, unos cuantos blogueros que veíamos que nuestra opinión y nuestra presencia en las redes podía ser relevante para defender, digamos, tanto su figura como el ministerio ejercido por él. Entonces, decidimos usar lo que son las herramientas de las nuevas tecnologías de la información para estar presentes y ayudarle. Habéis tenido desde entonces dos encuentros. El primero tuvo lugar precisamente el año de la fundación de la asociación en el año 2011 en Madrid y el segundo encuentro fue en el año 2012 en Santander. Ahora habéis elegido Valladolid. ¿Cuál ha sido la razón? Porque es curioso, ¿no? Que nos comentéis un poco por qué Valladolid es para vosotros un lugar tan emblemático a la hora de organizar este tercer encuentro. Pues para nosotros, digamos, un punto de referencia esencial es donde existe un grupo de blogueros que están implicados y suficientemente motivados como para hacer toda la organización. Porque queramos o no montar todo esto, pues requiere una serie de horas, de desplazamientos, problemas y nos hace falta, digamos, una base física de personas. Valladolid cuenta con bastantes blogueros y estos son muy eficientes, son de los que más fuerza y más ganas tienen en esta labor. Entonces decidimos, viendo que era viable que ellos se pusieran de acuerdo para organizar que Valladolid era, tanto por su posición cerca de lo que es los medios de comunicación, avión, tren y demás, como por este grupo de blogueros, era el sitio ideal para organizar el tercer encuentro. Además, no solamente organizaréis encuentros internacionales, vuestro objetivo, uno de los más importantes es precisamente emplear los medios de comunicación, tanto las redes sociales como los programas informáticos, un poco para garantizar esa nueva evangelización de la que tanto nos habla el Papa, ¿verdad? Cierto. Nosotros tenemos en las nuevas tecnologías las herramientas fundamentales para hacer una presencia como testigos fiables y confiables para que todos los que se quieran conectar y establecer contacto con nosotros tengan ese testimonio hacia, digamos, lo que es la iglesia en estos momentos. Para nosotros son tanto fundamentales los blogs, porque son la base de nuestra organización, como todas las redes sociales, incluso las comunicaciones móviles, es decir, todo elemento tecnológico en donde sea posible transmitir el mensaje de Dios. La verdad, como decía Marta, es que es una asociación nacida en España, pero los blogueros con el Papa son y pertenecen a todo el mundo, ¿verdad? Porque Internet no tiene fronteras. No tiene fronteras, eso es una realidad. Nosotros somos, digamos, los que estamos en España, una pequeña representación de todos los blogueros que hay alrededor del mundo. Somos aproximadamente 400 blogueros que se reparten por sitios tan insospechados como África, como Hispanoamérica, Italia. Tenemos hasta blogueros en Malasia, con lo cual es impresionante ver cómo se puede crear esa fraternidad entre personas que están tan lejos físicamente, pero muy cerca en el corazón. Les invitamos a todos a que entren en www.bloguerosconelpapa.es porque es una manera, primero, de conocer más de cerca lo que es esta asociación y, en segundo lugar, el programa preparado para el encuentro que tendrá lugar en Valladolidia y que empieza el viernes 4 de octubre. Habéis trabajado mucho la programación porque tenéis invitados de gran nivel, ¿verdad? Sí, tenemos a unos cuantos invitados de nivel. Es un lujo tener a personas como Fray Nelson, que es un monstruo de la comunicación en Internet. Tenemos también a don Vicente Vide, que es el rector de la Facultad de Teología de Deusto y acaba de editar un interesantísimo libro sobre comunicación en la actualidad. También tenemos al padre José Antonio Medina, que fue secretario de la Comisión de Comunicación del Papa Francisco, justamente, con lo cual tenemos una referencia directa de comunicación. Él también es bloguero y, aparte de lo que es la figura y el mensaje del Papa Francisco, yo creo que no nos podemos quejar. Así que esto unimos al fundador de lo que es la red de oración May Feelings, a Bosco y Barra. Creo que tenemos cuatro ases que no nos podemos quejar. Es un lujo. Yo creo que merece la pena, como decimos, que nuestros oyentes entren en vuestra página web y que se empapen de lo que es el programa. Y es justo también agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, porque todo este encuentro va a tener lugar en el Palacio de Congresos con Dianzul. De verdad, el Ayuntamiento ha colaborado intensamente en esta organización. Sí, sí, sí. Nuestro agradecimiento amplio y profundo, porque sin el Ayuntamiento hubiéramos podido hacer algo, pero ni mucho menos a la altura y a la profundidad y con los medios que vamos a tener a nuestra disposición. Si vemos un poco el programa y el calendario de estas jornadas, como decimos, empiezan el viernes 4 de octubre con la recepción, van a ser días intensos. Empiezan prontito, a las 9 y cuarto el sábado, y terminan casi, no digo yo a medianoche, pero desde luego a las 9 y media. Hay mucho que hablar, mucho que contar y mucho que decir. Yo creo que es interesante que la gente, repito, entre en la página web y vea cómo puede participar, a lo mejor no solamente en este Congreso, sino también enlazar su blog con vuestro blog y escribir también en el blog, ¿verdad? Cierto, cierto. Lo que me gustaría era dejar claro que nuestro encuentro no es un congreso de científicos o de ingenieros. Somos personas con una misión y, por lo tanto, nos vemos como una familia. Pues Néstor, como una familia, te despedimos. Vamos a seguir hablando con vosotros en los próximos días porque nuestra intención es que durante todo este mes podamos convocar, difundir y promover este encuentro que para nosotros, como diócesis, es todo un orgullo y todo un lujo acoger. Néstor, muchísimas gracias. Reitero que también le vamos a dar muchas gracias a Cristina, que en nuestro nace aquí en Valladolid, en los próximos días seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos. Néstor, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Los que hacemos el espejo de la Iglesia de Valladolid, os agradecemos vuestra compañía y os esperamos el próximo viernes, que será 13 de septiembre. Os reiteramos que, uno, entréis en la página web de Blogueros con el Papa, que os aseguro que es una página web muy interesante. Y si queréis desarrollar o queréis ampliar las noticias que os hemos ofrecido en este programa, podéis entrar entre www.iglesianvalladolid.es. Antes de despedirnos, recordaros que en todas las parroquias ya está el número 192 de la revista Iglesia en Valladolid. Os recuerdo que en este número podéis leer la decimosexta entrega de la carta de nuestro arzobispo, Creo en la vida eterna. También podéis ver y repasar la actualidad diocesana en imágenes y en textos. Podéis ver un reportaje muy interesante sobre la historia, la imagen, la leyenda y los actos y celebraciones religiosas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Y, por supuesto, podéis ver un reportaje muy interesante, como todos los que escribe Javier Burguesa, sobre el Beato Pero Rivera, que es un joven franciscano que nació en un pueblo abandonado de Valladolid. Nada más, de nuevo recordamos que mañana todos los fieles tenemos a partir de las 10 de la noche una cita con la paz en la Iglesia de San Lorenzo. Nada más, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes, amigos.